Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a Genshin Impact Vamos a continuar con el evento en cuestión Sombras de nieve y polvo, acto 3 Secreto en las cenizas Comentaros que he farmeado todo lo que había en la tienda Referente a la megaflora desamutada Y solamente me falta lo de las misiones, digamos De combate Recorridos de tiempo y todo eso Así que bueno, vamos a hacer este último capítulo del evento Y para ello debemos regresar a Espina Dragón Y dirigirnos al campamento para contarle tu historia a Albedo Quizás el secreto ya haces enterrado debajo de las montañas De esta montaña misteriosa y llena de peligro No sé ni hablar Así que vamos a Espina Dragón Y vamos a ver que nos cuenta Albedus Albedus En teoría esto es el final del evento Si no voy yo mal Ahora es cuando me queda Tres horas de evento Y queda un día solo Sería bastante lisa, es un momento Vale, vale De repente mi cerebro ha pensado que igual no había dado a OBS a grabar Pero sí A ver Albedo, cuéntame Albedo Albedo Viajero Paimon Veo que ya pensaron en una historia Sí, sí ¿Y tú? ¿Necesitas más tiempo? No es necesario Mi historia también está lista Paimon va primero Está bien Adelante Bien, aquí va Alguien una vez Un investigador malvado Que subió a las montañas Para experimentar con las megafloras Después de mucho dolor y sufrimiento Las transformó en seres humanoides Que se quedaban de pie junto a la montaña Esperando a que la gente pasara Cada vez que alguien les hablaba Ellas le preguntaban cosas como ¿Quién soy? O ¿Quién eres? Si se equivocaban en responder Se podía escuchar un grito antes de ser devorados por la megaflora Eh, vale Oh, qué miedo Paimon da miedo ¿Qué? No están nada asustados Tal vez es que soy muy fuerte Si no les gusta la historia de Paimon Pueden crear la suya En ese caso Yo le agregaría algo más tenebroso Las megafloras Se comen a las personas para adoptar su aspecto En otras palabras Las megafloras asesinan y reemplazan por completo a sus víctimas Y luego roban su identidad ¿Y después qué? ¿La megaflora iría a la ciudad? ¿Volvería a la casa de su víctima después de convertirse en una persona normal? ¿Se comería a toda su familia? ¡Ah! Paimon inventó la historia Y a la Paimon esa que está asustada Excelente historia ¿Puedo escribirla? Tal vez pueda usarla en mis conversaciones en el futuro ¡No! Tienes que apagar un canon ¿Para qué? ¿Quieres asustar a la gente? Sí ¡Ah, bien! Y eso no está nada bien, Albedo Bueno ¿Cuál es tu historia? Mi historia es un poco más larga Comienza con un alquimista Una vez Una gran alquimista creó al sujeto número uno Era su mayor logro Se integraba perfectamente en la sociedad Nadie se imaginaba que el amigo que tenían al lado Era en realidad un humano artificial Sin embargo Lo que el sujeto número uno sabía Era que el alquimista Había realizado el mismo experimento Muchas veces antes de crearlo a él Algunos de esos resultados fallidos Fueron abandonados Pero no murieron El sujeto número dos Era uno de esos resultados fallidos Fue tragado por un dragón gigante Que llegó hasta una montaña elevada Para descansar Muchos años después El misterioso poder del dragón Logró revivirlo Vio todo tipo de personas en la montaña nevada Hasta que un día Vio al sujeto número uno De alguna forma Había conseguido mezclarse Miragrosamente entre la multitud El sujeto número dos Jamás imaginó que unos seres experimentales Como ellos Pudieran engañar a todos Tan perfectamente bien La gente aceptaba al sujeto número uno Como un amigo Y lo llamaban cariñosamente por su nombre Y eso era exactamente Lo que el sujeto número dos Anhelaba Ahora Solo pensaba en reemplazar al sujeto número uno Y robar su felicidad Oh De pronto Paimon Siente escalofríos Eso suena aterrador El sujeto número dos Puso en marcha su plan Robó los libros y apuntes Del sujeto número uno Y estudió los conocimientos Que este había aprendido De alquimista Era muy inteligente Y aprendía rápido Luego Cambió su rostro Por uno idéntico Al del sujeto número uno Después encontró Una planta mimética Y la transformó Utilizando sangre de dragón Y alquimia Así El sujeto número dos No solo se transformó Por completo En el sujeto número uno Sino que también Creó otro individuo El sujeto número tres Son tres Pero el sujeto número dos Quería ser completamente perfecto Así que decidió borrar La marca que él Y el sujeto número tres Tenían en el cuello Pues simbolizaba La imperfección Las borró A propósito En mi opinión Pudo haber sido Un impulso Una acción inconsciente Tenía tantas ganas De ser perfecto Que olvidó Que el ser humano Se define por sus imperfecciones El can de sujeto número dos Estaba muy bien estructurado El sujeto número tres Serviría para llamar La atención del número uno Una vez que este Se deshiciera El sujeto número tres Pensaría que la amenaza Había desaparecido Y bajaría la guardia En cuanto al sujeto número uno Se quedara solo El sujeto número dos Haría su jugada Podría deshacerse del número uno Y ser el único Me emplazaría secretamente Al número uno De la memoria de todos Y tomaría su identidad Su casa Su ropa Su espada Su nombre Y sus amigos Nadie sabría que la persona Que conocían Se había convertido En otra de la noche A la mañana Que miedo Paimon no podrá Volver a confiar en nadie Pero antes de que el sujeto Número dos Pudiera llevar a cabo Su plan Apareció un extraño El sujeto número dos Intentó acercarse a él Pero esa persona Podía percibir Que era diferente Al número uno ¿Qué pasa? ¿Tienen miedo? Hombre, a ver No, pero estoy un poco inquieto Albedo No seas el sujeto número dos ¿Verdad? ¿Qué pasó después? ¿Qué pasó con el extraño? Se convirtió en una nueva etapa En el plan del sujeto número dos Una persona más de aqua Tenía que deshacerse Es como si hubiera Tres rosas idénticas En un jardín Solo una de las tres Era un especímen ejemplar Mientras que las otras dos Serían especímenes deficientes Con espinas venenosas En todo el mundo El único que podía distinguir El especímen ejemplar De los otros dos Era el jardinero Que cuidó de ellas A la gente no le gustan Las plantas venenosas Solo una rosa perfecta Puede alcanzar Un precio considerable Si los especímenes inferiores Pretendían ocultar Sus deficiencias Tenían que eliminar Al jardinero Por medio de sus espinas venenosas Eso es precisamente Lo que el sujeto número dos Estaba pensando Así que se escondió Y aguantó Para hacer pacientemente Tal vez pronto Se vería cumplido Su sueño De ser un humano De verdad No es solo un cuento Son eventos reales Albedo quiere contarme La cruel e inimaginable verdad Esto estuvo muy intenso Entonces ¿Qué pasó después? ¿Funcionó el plan Del sujeto número dos? Albedo no quiere ni imaginarlo Afortunadamente Es solo un cuento E incluso dentro de este cuento El sujeto número dos Fracasó Sin embargo Nunca puedes bajar La guardia en espina dragón Al igual que yo Los monstruos que han mutado Por medio del poder Y la sangre de Durin También son criaturas De Rinedotir Deben cuidarse de ellas No digas eso Eres mi amigo No un monstruo Me alegra que digas eso Sé lo que soy Tú y yo somos diferentes Así que no hace falta Que te oculte la verdad Es solo que a veces Cuando pienso en el poder De alquimia Me siento insignificante Como seres que pisan este mundo No es muy arrogante De nuestra parte Pretender controlar Todos nuestros destinos Y desear crear Un viajero ¿Es que la creación Es un acto de arrogancia? De lo contrario ¿Por qué amamos dioses Aquellos que nos crearon Y nos controlan? Pero si es el caso ¿Con qué derecho Nos llamamos A nosotros mismos creadores? ¿Qué tan lejos Debemos llevar Nuestra reverencia Y respeto? ¿Y con qué propósito? ¿Qué impresión tuviste Cuando te enfrentaste Al impostor? Ninguna en especial Pero De vez en cuando Cuando pienso en ello Siento un poco de tristeza Pobre Albedo Hola, Spins ¿Estás aquí? Debe ser Amber, ¿no? Oye ¿Esa no es Amber? ¿Con qué aquí estás? ¿Sphinx? Vinimos a traerte Un mensaje de Styrus Habrá un evento Muy importante En el campamento Y nos gustaría Que nos acompañaras El campamento de invierno Está a punto de terminar Al parecer Incluso los instructores Solo de nombre Deben asistir Parece que debemos irnos Hasta luego Albedo Vayan a atender Vayan a atender sus asuntos Tengo cosas que hacer aquí Así que discúlpenme Si no bajo con ustedes No te preocupes No ha habido incidentes Recientemente Subiendo Bajando la montaña ¿Están listos? No nos hagamos esperar Vámonos para allá ¿What? No vale No sé por qué ponía Habla con Albedo Si las misiones Regresa al campamento Oye Se ha quedado bugueado ¡Oh! Un personaje está ocupado En otra misión Un reino bajo la nieve Vale Maravilloso Bueno, no pasa nada Haremos esto y ya está A ver, Stevens ¡Ojalá! Alguien pudiera ayudarme ¡Oh! Lo siento No sabía que había Alguien más por aquí Encontré este diario ¿Eh? ¿Arriba en la montaña? Déjame ver No sé dónde lo encontré La verdad Fue explorando Y hace tiempo ¡Guau! ¡Qué descubrimiento! Este es un tesoro Muy valioso ¿Tesoro? Un Digo, un tesoro Es decir Un tesoro de conocimiento Para los aficionados A la historia Una vez En un viaje de investigación Leí algunos registros Históricos antiguos Recuerdo que uno de ellos De antes de la época De los caballeros De Favonius Hablaba de un equipo Enviado por los aristócratas Para investigar las montañas Sin embargo Por alguna razón Los registros No brindan casi ningún detalle Sobre lo que el equipo De investigación encontró Si este diario Es uno de los De ese equipo De investigación Podría servir como Una valiosa fuente Histórica Para investigadores ¿Estarías dispuesto A regresar a las montañas Para ver si puedes Encontrar más de ellos? Déjamela a mí De verdad Muchas gracias Según lo que leo aquí El equipo investigó Tres lugares De esta montaña Uno de ellos Era el que encontraron Este diario Así que quedan dos A ver Aquí Y aquí Nos marqué en tu mapa Gracias por hacer esto Anda con cuidado Dime que ahora Si que puedo ¿Verdad? Vale ¿Eh? ¿Quién es este tipo? Una versión gigante De Joel Permítanme que les presente A Joseph Él es el padre De Joel Papá Ese es el viajero De que te hablé Me ayudó montones De veces en el pasado Y esta vez Incluso hicimos Un muñeco de nieve Juntos Joel me contó Todo sobre ti No puedo estar Más agradecido Me alegra Que por fin Se hayan reencontrado Guau Esto es increíble Espera ¿Por qué Cyrus Está secándose Las lágrimas Y que hace Palad Aquí? Palad fue el héroe Esta vez Mejor que os lo cuente Él mismo Bueno Hacía un tiempo Espléndido aquel día Y yo tenía El presentimiento De que tendría Buena suerte Así que confié En mi instinto Y me aventuré A explorar Un lugar nuevo Un lugar peligroso Porque donde hay peligros Suceden Las mejores aventuras ¿Por qué Palad Monter Está tan difícil De creer? Pero apenas Me había alejado Un dato del grupo Cuando Me caí por una pendiente Y comencé a rodar Oh no ¿Será que le contagié La mala suerte Aquel día Cuando nos encontramos En la montaña? No logré reconocer El lugar en el que caí Y me hice unos Cuantos rasguños Recuerdo que pensé Esta es la peor suerte Que he tenido nunca Pobre Vendet Entonces Me encontré Con Joseph Pero yo el sonido Que hice al caer Y vine a ver Que había sucedido ¿Eh? ¡Guau! Así que fue una casualidad Pensé que sería Alguien de Gremio Aventureros Que también vino A participar en la actividad Pero después De cambiar algunas palabras Estaba claro Que él tenía problemas De memoria Ni siquiera recordaba Su propio nombre Hacía un frío Que helaba Y no había tiempo De resolver aquello En ese preciso momento Y lugar Así que lo convencí Para que volviera Conmigo al campamento Y descubrimos Todo lo demás Cuando llegamos allá Llegamos al campamento Vimos a Joel Quien se quedó paralizado Y con los ojos Como platos Y entonces Exclamó Entre lágrimas ¡Papá! ¡Papá! Entonces Joseph Comenzó a recordarlo Todo de inmediato Mi memoria Todavía No se recuperó Del todo Pero Joel Y su madre Son los únicos Que no olvidaré jamás Sospechoso esto ¡Papá! ¡Papá! ¡Papá está aquí, Joel! ¡Papá ya está contigo! ¡Joseph! ¿No recuerdas Nada en absoluto? La princesa jabalí Tú alimentando zorros Lo siento No lo recuerdo Tal vez sea por un golpe Que me di en la cabeza No estoy seguro Desperté y me vi Cubierto de sangre Mis cosas habían desaparecido Y no había nada Que me indicara Mi identidad O cómo llegué allá Escalé hasta una cueva Donde pude recuperarme Poco a poco Cuando mis piernas Y pies ya se sentían mejor Mis habilidades de caza Me ayudaron a sobrevivir Papá Estaba muy preocupado Por ti Ya estoy bien, Joel No llores Papá no se irá A ninguna parte Papá se quedará Aquí contigo Ay, menos mal Menos mal Bien está Lo que bien acaba De todas formas Creo que mi suerte Empeoró En cuanto me encontré Con Bennett en la montaña Lo sabía Yo Yo No, no me refería Que si no fuera No, no Me refería Que si no fuera por ti No podía haberme cruzado Con Josser Fue una montaña Tan gigantesca Como esta Además Regresamos a nos y salvos Así que no debes culparte Quizás los milagros Solo suceden Cuando tu mala suerte Tocafondo Palad ¿Desde cuándo eres tan elocuente? ¿Ah? ¿Lo soy? Yo solo Estaba diciendo la verdad Ah, sí Quería agradecer al viajero Al señor Zairus A la señora Eula Y a la señora Amber Gracias a todos Todos ayudaron a cuidar de mí Y les estaré por siempre agradecido Pero creo que no podré llevarme El muñeco de nieve O se derretirá En cuanto salga De espina dragón Qué pena Oh, puedo ayudarte con eso Un momento ¿Eh? ¿Eula? Toma Es polvo gracial Esparcelo sobre tu muñeco de nieve Y no se derretirá nunca ¿De verdad? No me lo puedo creer Es la mejor Señora Eula Papá, mira Ahora tengo un muñeco de nieve Que no se derrite Es alucinante ¿Cómo podría agradecérselo a todos? Verlos juntos de nuevo Es más que suficiente Gracias a todos Se lo agradezco de corazón Papá, quiero llevarme un muñeco de nieve ¿Podemos hacerlo ahora? De acuerdo, Joel De acuerdo, Joel y yo nos marchamos Estoy convencido de que nos volveremos a ver Muy bien, muy bien Palat y yo Tenemos que hablar otra vez Sobre suyos incumplimientos De la disciplina aventurera Pobre Palat, tío ¿Eh? Pero Zairus Creo que es bien Contípico los medios esta vez Hasta la próxima Oh, hice esto para ti, Janber Tómenlo como un recuerdo del invierno ¿Estás segura? Esto debe ser muy preciado para ti Vamos, es para ustedes No hay por qué darle tanta importancia ¡Guau! Nuestro muñeco de nieve tampoco se le dirá ¡Qué bien! Lo guardaré como oro en paño No es nada Solo quédenselo Amber y yo tenemos que ocuparnos de unos asuntos ahora Adiós Nos vemos Todos se fueron Parece que todo el mundo tiene asuntos que atender Oh, eso me recuerda que En todo este tiempo que estuvimos en Espiana Dragón Todavía no le pregunté a Albedo Cómo fabricar ese aparato de jugos Para conservar la fruta Ah Deberíamos preguntarle de nuevo a Timaeus Seguro que está dispuesto a ayudarnos Verás Estoy pensando Que no llegue a terminar ningún muñeco de nieve Se me ha olvidado que estaba esto aquí Y creo que tengo la última pieza para el primer muñeco Así que Si la coloco Casi que mejor, ¿no? Ah, pues no No tengo No tengo narices Bien No pasa nada Esto no es la misión que estoy haciendo ahora Esta es la del diario Vale, vamos a la tienda de Timaeus Acabará todo igual que empezó Y sea un ciclo ahí De albedos falsos ¿O qué? Timaeus Timaeus Bueno, si el viajero no está interesado Bueno, si el viajero no está interesado Dejaré pasar este encargo Es demasiado extraño No Las orsetias de Paimon se estropearán sin ese aparato En el tiempo que necesitaría para estudiar ese aparato podría recoger tus solsetias diez veces ¿Un nuevo proyecto, Timaeus? ¿Un nuevo proyecto, Timaeus? ¿Eh? Volvemos a vernos Albedo Albedo Gracias a Barbatos Resulta que Paimon quiere un aparato que haga jugos y los mantenga frescos Definitivamente es... Una necesidad primordial Eso es lo que es Si logras inventar esto Ya no tendremos que preocuparnos de que la fruta se pudra Es imposible ¡Oh! ¿Qué demonios? ¿Pero cuando ha venido tenía la marca? Espera ¡Su cuello! Hacer juego con la fruta es una tarea sencilla Pero mantenerlo fresco es más complicado Si lo único que quieres es conservar la fruta Hay muchas formas de conseguirlo ¿Cierto, Sphinx? ¿Tu cuello? La marca apareció de nuevo ¿Es esto una broma pesada? ¿Qué pasa con su cuello? ¿Qué sucede? ¿Tengo algo en el cuello? ¡No! ¡No es nada! Su expresión luce como si te hubiera gastado una broma extremadamente inapropiada Así que sí era una broma ¿O no? Albedo, ¿qué decías? ¿Cómo haces para que la fruta no se estropee? Bueno, una buena forma sería enterrar la fruta bajo la nieve de espina dragón Que no se irrite en todo el año Pero entonces Paimon no podría comérsela ¿Podrías mudarte a espina dragón? No, no Ha tenido demasiado frío para Paimon También puedes darme la fruta Te voy a llevarla hasta espina dragón Pero ya que odias el frío Tendrías que enviar a alguien a que te la recogiese Cuando te apeteciera Y ese sería tu papel, Sphinx Suena viable si otros se ocupan del trabajo ¿Quién era entonces? ¿Nos quedamos con esta idea? No La fruta enterrada de espina dragón se mantendrá fresca durante mucho más tiempo Sin embargo, es posible que los frutos se echen raíces y acaben creciendo árboles frutales Tal vez la próxima vez que vayas, tus solsetias se habrán convertido en un solsetio Si riegas y energias fertilizante a ese árbol, con el tiempo tendrás más solsetias ¿Eh? ¡Nada de eso! Entonces Paimon tendría que hacer de jardinera Eso no es el propósito en cuestión Paimon lo quiere todo sin hacer nada ¿En serio? Ser jardinera no está tan mal Paimon de jardinera No me esperaba que Albedo bromea secó estas cosas ¿Acaso no se sabe lo que significa esa marca? Albedo, para intentar robarle a Paimon sus deliciosas solsetias Oh, así que te molesta Claro que molesta a Paimon Las solsetias son de las frutas más dulces y jugosas que uno puede encontrar en este mundo Y no son para ti Bueno, pero solo son solsetias Si tanto las veneras es porque no tienes otra fruta de esa calidad bajo tu posesión Cuando los bolsillos de alguien están llenos y su espíritu es satisfecho No se obsesiona por placeres tan insignificantes ¿Eh? ¿Eso es cierto? Ya veo Tiene sentido Ole Ya está, ¿no? No hay más de este evento, digo Efectivamente, no hay más de este evento Vale, lo que vamos a hacer es ir a entrenamiento espina dragón Y tenemos todo esto aquí por completar Creo que empezaremos por las carreras, por así decir Que son cuatro Y iremos haciéndolo por orden Aunque, Dios santo, son un montón, ¿eh? A este evento le queda hundita Vamos a hacer las carreras, que creo que es lo más interesante O lo más divertido Eh, hace un frío de narices esta zona, ¿eh? Adelante Hay que coger todos los cacharros ¡Vamos! Este no lo había hecho ya Es que me está sonando este recorrido, ¿sabéis? Sí que me suena este recorrido, sí Uy, perdón No da mi intención No me dirás que he repetido el que ya había hecho el otro día Porque si es así, soy bastante tonto Es que te dirías, aquí está la corriente de viento Sí, sí, he repetido el mismo del otro día Nice Grandes fins Y me caigo al agua, es que soy tontísimo ¡Ah! ¿No puedo subir? Loco Eh Pero... ¡Ah! Me he caído en lavar Me he quedado atascado en el agua No estoy seguro de si exactamente Igual sí, ¿eh? Igual yo aquí me he columpiado Porque recuerdo que fui por el lado opuesto ¡Eh! ¡No! ¡Mierda! Me dejé una, güey A ver, vamos a ir al segundo, anda Efectivamente, voy a tirar primero porque soy tonto Bueno, no pasa nada Este está por aquí, ¿no? ¿Dónde puñetas está? Está arriba Sí que está arriba Sí, yo pensándome que estaría aquí abajo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Estoy cegato Estoy ciego o algo Que no soy capaz de ver el cacharro, ¿eh? Pone que está para arriba Pero yo estaba ahí arriba y no había nada Me siento confuso ¡Ah! ¡Ya lo veo! ¡Si está ahí! ¡Madre de Dios! Perdón, la miopía Lo tenía al lado Y no lo veía ¡Ay Dios santo! Estoy yo bien hoy Como para poderme buscar yo tesoros escondidos O algo de eso El empan es fuerte en ti ¡Let's go! ¡Mío! A reventar cacharros ¡Mío! ¡Hostia! Esto es complicado, ¿eh? La tontería Cache en la mar ¡No! ¡Que me lo dejo! ¡No! ¡Ah! ¡Eh! ¿Por qué no me ha dado el impulso? ¡Cache en la mar ¡Oh, tramposo! ¡Maravilloso! ¿Habéis conseguido todo lo que se puede sacar de este? ¡Olé! Van a ver, siguiente Es como que el minimapa no indica exactamente el sitio No está muy bien señalizado esto ¡Ah! ¡Que me ahogo! Slalom Hay que hacer un poquito de slalom ¡Pum! Otro menos Otro Dejadme paso ¡Que se hunde! ¡No me jodas que esto se va hundiendo! ¡Ay, Dios mío! Es lo que me faltaba Que encima se me vaya hundiendo el suelo debajo de los pies ¡No te partidia! Aquí lo mejor es ir con calma Despacito y con buena letra ¡Que no por mucho correr! ¡Oh, mira! ¡Fira tú que bien! Esto que me voy a ir gratis Estos globos ¡No! ¡Cabrón! ¡Déjame! ¡Malas gentes! ¡Malas gentes! Bueno, creo que es suficiente ¿No? Vale El último Este va a ser la fiesta ¿No? El festival del invierno Ahora, que no me quiero mojar mucho los pies Por favor ¡Corre, Forrest! ¡Corre! Madre de Dios ¿Pero a qué se me ocurrió esta locura? Esto es muy peligroso Voy a tener que hablar con el gremio aventurero después de esto Esto es muy pericoloso ¡Vamos! ¡Corre! ¡Yo y Miya! ¡Corre! ¡La manita está ahí delante! ¡Puedo olerla! ¡Ay Dios santo! Fue un montón Pensaba que no se había enganchado al sitio que pertoca Y que me iba a ir a tomar viento de distancia Bueno, no está mal Podría haber sacado creo que había más puntuación Pero no está mal Yo con llevarme a protogema soy más que feliz Vale, vamos a ir a la búsqueda de tesoros Que es lo segundo más interesante que podemos hacer Y me he hecho un TP a 5 metros de donde yo estaba Bien ¡Uy! Hemos salvado un hurón Maravilloso Pasando 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 de los Fatui de mierder No sois mi objetivo Hoy no Tengo unos tesoros que buscar y encontrar Porque hay tanta gentuza aquí Encuentra el herite todos los montones de hielo de la zona Pues ya estaría No hace falta que me acerquen, ¿verdad? Esto cuenta como un montón de retiro, ¿no? ¿Verdad? No, una maga así sin crío No, por Dios Me cago en Maldita tipa Lo siento mucho compañera Pero me ibas a estar tocando las narices Y no te levantaba Ahí veo otro Esto es como si fuese un minijuego pensado para Amber, ¿no? Un poco Aquí abajo está el otro Genial Completado Qué fácil, ¿no? A ver, no son muy difíciles los desafíos estos Están pensados para que sea un minijuego rápido Y tal Que no me parece mal, en verdad, ¿eh? Prefiero esto a que tengas que estar farmeando Un montazo de mierdas Bueno, aquí tenemos muchos montones de miedo también Oye, niño Menos pegar puñetazos y más respetar a la autoridad, ¿eh? ¡Hombre! ¡Hombre! Momento, coleguitas Un momento Es que hay otro Aquí hay otro Aquí hay otro Y ya estaría ¡Madre! ¡Qué rapidez! ¡Qué efectividad! Si esto es easy peasy Yo pensaba que iba a ser más complicado A medida que avanzase el eventillo este, digamos Pero veo que son a cada cual más fácil Dame ese cristaloptero Que me hace falta Además lo bueno que tiene yo y mi ya Es que los proyectiles que lanzo Lo persiguen O sea que si tengo otro bloque esos de hielo cerca En teoría irá hacia él ¡Ah! ¡Ah! ¿Cómo se os ocurre? ¡Me cago en la leche! ¡Gentuzas! Uno está aquí tranquilamente Buscando tesoros escondidos en la nieve Y tienen que ir estos gentuzos a tocarle a las narices ¡Ya está! ¡Ya hemos acabado! ¡Ya se acabó! ¡Ya se acabó la tontería! ¡Venga! ¡A otra cosa mariposa, colegas! ¡Eh! ¡Consiguió una nariz! Estoy abriendo el apartado que no es del evento Vale Aquí va a ser más complicado Porque tenemos ruinas Y diferentes alturas O eso me dice a mí el sentido común Así que mejor empezamos por aquí arriba Y después ya bajamos ¡Ya eso! ¡Qué barbaridad! 4 de 8 Así en un momentito ¡Maldito mago del abismo! Sí, tú flipate todo lo que tú quieras Crack ¿Qué? ¿Qué ibas a hacer? Te ibas a teletransportar Me ha parecido ir O va a ser que no, colega Tiene que haber más por aquí O no Me queda uno Y no sé dónde está Y no sé por qué se está laggeando el juego Es una cosa un poco misteriosa Es que podría estar por cualquier lado de esta zona Ah, es una montañita de nieve normal ¡Ostras! ¿Veas? Verás como por bocas No voy a encontrar el último A ver si es que está por aquí arriba escondido Y yo no lo he visto Míralo Por bocas he estado a punto de... De tirarme un buen rato para encontrar ese cacharro A ver, por suerte no son muy difíciles de encontrar Están en zonas pequeñitas Sin muchas alturas diferentes Sin cuevas O sea, por este último Los anteriores estaban todos a la vista Y veo un montón ahí Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho Están todos ahí, ¿no? Sí, 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 sí Están todos aquí juntitos ¿Pero esto qué es? Por lo menos que me lo tenga que curar un poco Y usar la vista, ¿no? Esos son dos huevos fritos en lugar de ojos Perfecto Perfecto El número siete Creo que los de lucha van a ser algo más complicados que esto Tampoco creo que mucho más Porque al final son antes de encontrarlos y activarlos Antes de empezar el combate A ver Desde esta altura tengo buena visión Sobre los cúmulos helado Una Dos Tres Cuatro Cinco, seis, siete y ocho Venga, fuera de aquí, niños ¡Venga, dos cristalónderos! Voy, 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 voy Esto es mío, 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 esto es mío Saben que me faltaba uno, pero no Lo he completado sin al menos me di cuenta Glorioso esto, la verdad Es que estaba hacia este lado, ¿no? Sí Correcto La verdad es que espina a dragón lo he explorado más bien poquito Un momento, ¿eh? Uno Dos Tres A ver Adiós La justicia de la piedra Mira, un cofre detrás Pone mal que por bien no venga Uy, va Ahí veo el último Perfectísimo Antes nos faltan los de combate Que creo que también son ocho Así que vamos a hacerlos en un momento Vamos a hacer todo el tirón Todas las cosas del evento Hay quien me dirá Oye, pero no hubiese sido mejor hacerlos poco a poco cada día Y yo responderé Sí Pero soy así de torpe Y cojo y lo dejo todo para el último día Voy a hacer una cosa Voy a poner a Eula En lugar de Jutao Para romper las Las agatas Aparte que lo que viene siendo para luchar También me vendrá bien Mira, aquí tenemos una Que debe ser la última La tengo que recoger Oye Me está usted diciendo Que por no haber hecho las cosas El orden que pertocaba Ya no voy a poder activar la última Eso me está usted diciendo Hay una ahí al fondo Que igual puedo Matar a Maga Zizi Ni eso Y intentar pegar un flechazo Al último cacharro Yo lo veo Una opción bastante sólida De futuro Déjame, 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 déjame Déjame, 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 déjame Utilizarlos en su provecho Más fresquito, cabritos ¿Y este tonto? ¿Qué hace ahí arriba subido? A ver, bájate Bueno, aquí hay muchos tontos haciendo el tonto ¿Eh? ¿Quién es el rey de los tontines de todos estos? A ver Más mira, cuando pillas los cuarzos carmesis El petarazo que pegas, ¿no? Bueno, bastante easy, ¿no? Diría Lo calificaría como fácil incluso Como un paseíto por el bosque esto En verdad el truco está en activar todos los cacharros esos Si activas todos los cacharros de calorcito No hay mayor problema Sería bastante más complicado si no activásemos los cacharrillos esos de calor Pero la verdad es que no me apetece complicarme la vida Si la mecánica está hecha para jugarse una forma De esa forma la jugaremos Es aquí, ¿verdad? ¡Uh! En el campamento Ilicurlio Veo dos agatas, tres Y veo uno, dos, tres cacharros Así que bueno, no hay mucho peligro Maravilloso Para ti también Y el último cacharraje Que está justo aquí Para adelante Madre mía, cada vez son más enemigos Madre mía, la hostia es que pega Yoimiya ahora mismo Y ya estaría Fácil y para toda la familia Este es el desafío Iba a activar el desafío de De carreritas De tiempo Estoy viendo ahí un cacharro Esos que hay que activar Así que vamos a darle con este cuarto Y vamos a ver el resto Aquí hay otro Y lo siguiente no lo esté muy lejos Ah, me estás diciendo la verdad Que tengo que subir a la torre Para poder activar eso Menos mal que tampoco me han complicado mucho la vida Y la existencia ¿Dónde está? Ahí arriba Dale Para adelante Uh, aquí ya vienen gordos, eh Cuidado Aquí viene la gente vitaminada Ya A ver, tranquilitos, eh Colegas Que tengo para todos Tampoco vengáis arriba Ay, me hace ilusión El pinche de la muerte Vale Número 5 Está en un sitio bastante concurrido Por parte de los viajeros Que visitan esta región Vale Aquí debería intentar encontrar Ahí arriba veo una Y está bastante claro Que es para este cacharro Ahí arriba hay otra Que es para este Y me faltará la última Que no sé dónde debe estar No creo que ande muy lejos Ajá Me caí en cimita suya Nomás ¡Adelante! Vale Vale Para empezar la zona A pegar la espada de Eula By the way Toma, amigo Sujétame ese cuarzo Ay Sí, aquí Soy un poco tonto Y me equivoco de botones Vale Desde aquí podemos llegar A ver Si os hubiese ido haciendo Todos Como si se iban desbloqueando Creo que más o menos Quedaban cerca Los desafíos de combate Y los de búsqueda de tesoros Hasta luego, colega Venga, un abrazo Venga Bueno, este tío Me interesa matarlo Ahora que lo veo He al lado de un cofre La guachul Sello helado Veas tú lo que hago Ya hablado a chul Sello helado Esto es de mierda Bueno, congelación Bien Una gata escarlata Me representa bastante Me estoy congelando Gente Un sitio de calor Por favor Hace un frío que pega En esta montaña Pero lo entiendo Ahora puede haber un lugar Donde yo pueda Recuperar mi temperatura Corporal normal Es mucho pedir Vale, veo que no era Mucho pedir Vale, parante Eh, no me congeléis Cabritos Pues nada Os vais a cagar Esto por congelarme Maravillosísimo Vale, nos queda el 7 Y el 8 Imagino que el 8 Va a ser la fiesta ¿No? La fiesta de la congelación Digo En verdad Eula no viene mal Porque Rompe escudos Y además Va por daño físico No va por daño de hielo Por eso la he cogido Más que a Ganju Ven aquí A ver Me falta Aquí hay otro No sé dónde está El cuarzo Ahí dentro Bien Facilito Como a mí me gusta Y me falta Un cacharro Creo que estaba Por esta zona A ver No Vale Ahí está Y aquí está El cuarzo Pues de hecho Hay dos cuarzos Que podíamos elegir Qué puñetas Se van como muy juntos Estos de aquí ¿No? Digo yo Por eso me he quedado Un poquillo loco Pensaba que estarían Más separados Adelante Pedrusco Quiero un momento Cuarzo Gracias Thank you Madre mía Esto es un porrón De protogemas Con la tontería Vale Vamos a ir hasta allí Tirándonos por la montaña Porque claro Es que bajar de espina A dragón Es súper complicado Apenas tenemos Planeadores Para movernos Por la montaña Espérate Que yo No me fijo En la barra De resistencia Y siempre tengo Percances A raíz de eso Si imagináis Que esta gata Que hemos quedado De arriba Se mantenga Hasta llegar a la zona Y me permita Y me permita Activar uno de los pilares Que sin duda Habrá en el lugar Habrá uno aquí No sé si habrá Una gata aquí abajo Hay un cofre El cofre me lo llevo Si no Si no os importa Vale A ver Hay un montón De gatas aquí Había dos Me ha parecido A ver O solamente era una Y he tenido Visión doble Si Visión doble Parece Vale Es que hay otra Que sin duda Es la de este mecanismo Y me faltaría una Que es la de este Y tiene que estar Aquí Al ladito Lo bueno es que Siempre están cerca Del mecanismo Que tienes que activar Así que No tiene mucha pérdida Ahora Ahora Es el momento Aprovechemos su debilidad He visto al pobre Mago Siendo reventado Por mi Por mi cuarzo Bueno El pobre no tiene nada Porque el puyeterio me quería matar Pero Está matando Y a ti te va a caer La justicia de la roca Easy Vale Solamente me falta Por hacer Nacidos De la nieve Que es hacer Cuatro muñecos De nieve Así que vamos a A ver si puedo hacerlos Esa es otra Porque no me estreñaría Que aquí tengas que Comerciar cosas Porque hay un De ese que es Enviar y recibir Componentes A ver La nariz Pues voy a ponerle Una nariz De toda la vida Claro Combinación actual Guardada Y esto ya está Entonces El gordimuñeco Número uno Recoge recompensa Maravilloso Si vengo aquí A hacer gordimuñeco Le puedo poner La cabeza Que yo quiera Las manos Vamos a ponerle Estas Así un poco En plan Wadafuck Me han puesto Esto de Papá Noel Y no me interesaba Venir de esta manera Ojos un poco Mosqueado Y nariz Un poco Así De tío duro De tío rocoso De muñeco Que se le nota Que ha vivido Mucho en esta vida Pero que Ni siente Ni padece A estas alturas Ya de su existencia A ver Este va a ser El típico Que 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 no acabo De salir del todo bien Así un poco Un poco Como pocho Está así un poco Tristón Unos bobos fritos En vez de ojos Claro Porque Porque no Sabéis O sea Quien no le va a poner Unos bobos fritos A su muñeco de nieve Madre mía Que cosa más horrenda Acabo de hacer Que muñetas Acabo de hacer A ver Quiero Quiero mi recompensa Si puedo hacer Otro más Aquí Ah es aquí Buah Aquí viene Este Este hay que curárselo ¿No? El de la boca De puntitos Hay que hacerlo Un clasicote ¿No? Que tenga ahí Su estilo Pero que sea ahí Me mola más La nariz roja ¿Qué queréis que os diga? Madre mía Me encanta Qué pena que sea Un poco chorrada Esto ¿No? Pero Este es Dios ¿Eh? O sea No me digáis Que este muñeco de nieve No es Dios Lo pondría yo En mi jardín Todos los años Si estuviese En un sitio En el cual Se pudiese mantener Un muñeco de nieve Bien El muñeco gruñón ¿Cómo no? Este es el green El que odia la navidad Pero va navideño a full El que dice No me gusta la navidad Pero en el fondo Le encanta ¿No? Madre mía Vaya pintas En fin chicos Pues aquí Hemos ya terminado Todo el evento De sombras de nieve y polvo Empezaremos en breve Ya el de expediente Sango Para que no se nos eche El tiempo encima Y nada Poquito más Espero que hayáis disfrutado El evento Tanto más que yo De hecho Voy recogiendo estas cosas Porque si no Se me van a olvidar Y me va a dar mucha rabia Y eso Espero que hayáis disfrutado Y que hayáis tenido Vuestro momento Creatividad Haciendo los muñecos Ay Que risa Si llegué a saber Que iba a ser tan risas Habría hecho un Enviadme vuestros muñecos De nieve a La dirección De correo 798 Estas risas Estos eventos No es que aporten mucho Lo que viene siendo La jugabilidad O la trama Del propio juego Valga la redundancia Pero serán graciosetes Y sobre todo Es una forma De que no No todo Tiene que ser Historia principal O tramas serias Puedo haber algo Un poco más Desenfadado Como ha sido esta trama Espina Dragón Al final En fin Espero que os haya gustado Como he dicho Y nos veremos En el siguiente Adiós